Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Ver y hoy al fin la voy a poder tener. Estoy hablando de una de las mujeres más lindas de nuestro país, la morocha más sexy de la Argentina. Nada más y nada menos que Karina Gelinek. Así que vos que estás del otro lado no te lo pierdas porque vamos a preguntarle absolutamente todo. Bueno, Karina, un placer tenerte acá en el sillón al fin, sos tan complicada. No, mi amor, la complicada sos vos. Ah, bueno, me la mandó derecho viejo, ok. Las últimas dos o tres veces te cambió la agenda Leandro Ruth y no podías, ¿te acordás? ¿Era así? No sabía que había sido de esa manera. Pero igual sos complicada, ¿no? Para conseguirte notas en entrevistas o... No, bueno, en realidad no estoy yendo a los programas mucho. Es como que antes iba a todos los programas y ahora estoy como más selecta en eso. Te llevas bien con Viviana, sos buena compañera, sos de preguntar, consultar. Sí, obvio, obvio. Me encanta Viviana, me cae súper bien. Los chicos también, los panelistas. Y la verdad que es un placer estar ahí. Y ahora con este rol, ¿no? Tuyo de panelista, ¿te entiendes, te conviertes? Sí, porque juego. Juego a ser panelista porque no lo soy y me hago la divertida y si me equivoco, me equivoco, no tengo problema de equivocarme. Obviamente ya cuando hay una campaña en contra tuyo o mía de programas que te lastiman y ya se zarpan, ahí sí vas a un abogado. Que en este caso fue el Zapin, que bueno, lo está tratando mi abogado Fernando Burlando. ¿Pero qué pasó con Zapin? Porque la verdad ahí me quedé, no vi, no sé nada. Pasaron, yo no lo vi tampoco, pero después lo vi por internet porque lo habían levantado. Y bueno, además todos los comentarios de mis amigos y conocidos pasaron un informe de 18 minutos hablando de todas mis imperfecciones. Y como que hagan un informe desde que vos empezaste de tu carrera y que te busquen las imperfecciones tuyas. ¿Y qué es lo máximo que haces cuando estás en tu casa así de coqueta? Que decís, me pongo crema acá, crema allá. Cremas todas las noches, me limpio el cutis, ácido corporal. ¿Ácido corporal? Ácido corporal que me lo hace mi cosmeatra Mariana Anganussi. ¿Pero el ácido o por qué el ácido? Porque el ácido, además que te limpia la piel en profundidad cuando dormís a la noche, te trabaja todo lo que es celulitis, estrías y todo eso. ¿Y tenés algún otro secretito así de belleza? Sí, voy a Integre, que es un spa donde hago gimnasia en una cápsula de 40 grados de calor. Ahora, ¿no? Porque capaz que uno te ve y dice, yo no creo que hable mucho de plata carino, no creo que se ponga en ese tipo de negociaciones, pero sí, de hecho sí lo haces. O sea, sos de controlar tus propios cachets y sos de ponerte un precio y decir, no, yo la verdad que si no firmamos un contrato por esta cantidad, por menos no. Sí, eso lo discuto con Leandro Ruth, a veces tenemos algunas diferencias de cachet, pero... ¿Porque vos te vas muy para arriba? Y sí. No, no, porque puede pasar que él diga, no, 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 vamos para más. No, a veces me voy para arriba y él me dice, pará, chiquita. Pará, si lo conozco hace para chiquita. Pará, pará, bajá un cambio que te conviene hacerlo por esto y esto y este motivo. Y bueno, en ese caso sí soy más flexible, pero si no, obviamente que a quién no le gusta cobrar bien.